Este verano, despierta al genio dentro de tu hijo. SonRobots.com, Escuela de Robótica, te invita a su campamento de verano. Del 24 de julio al 12 de julio. Donde niños y niñas aprenderán a desarrollar, armar y programar robots de lejos. Además de otras actividades. Campamento para niños y niñas. SonRobots.com Del maestro matemático Wenceslao Verdugo Rojas. No reelección 25 en el centro de Hermosillo. 2-12-23-10, 2-12-23-10. Pon la energía de tu hijo en un proyecto científico y entretenido. SonRobots.com presenta su campamento de robótica. Para niños y niñas. Robots con Lego, creación, programación, armado. Además iniciación en guitarra, inglés, cocina, fría, recreación. Más en la calle. Somos uno. Del profesor Wenceslao Verdugo Rojas. No reelección 25 en el centro. Informes 2-12-23-10. 2-12-23-10. 2-12-23-10. No, 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 no. No, 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 no.